En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! El Señor esté con ustedes. Les anuncio el Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dejó a la gente y se fue a casa. Los discípulos se le acercaron a decirle, explícanos la parábola de la cizaña en el campo. Él les contestó, el que siembra la buena semilla es el hijo del hombre, el campo es el mundo. La buena semilla son los ciudadanos del reino, la cizaña son los partidarios del maligno, el enemigo que la siembra es el diablo, la cosecha es el final de los tiempos y los cegadores los ángeles. Lo mismo que se arranca la cizaña y se echa el fuego, así será el final de los tiempos. El hijo del hombre enviará a sus ángeles y arrancarán de su reino todos los escándalos y a todos los que habrán iniquidad y los arrojarán al horno de fuego. Allí será el llanto y el rechenar de dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre, el que tenga oídos que oiga. Palabra del Señor. Este evangelio que hemos escuchado nos presenta a Jesús explicando la parábola del trigo y la cizaña. Yo simplemente quiero recordar que el trigo y la cizaña se parecen muchísimo. El trigo y la cizaña crecen en las mismas zonas, pero el trigo da buenos frutos y la cizaña da frutos tóxicos. Por lo tanto, como dice Jesús en otro pasaje del evangelio, por sus frutos los conoceréis. A partir de ese texto, quiero proponerles dos sencillos mensajes para nuestra reflexión en este día. El primero, esta parábola nos hace un llamado muy concreto a no posponer nuestra conversión, porque en cualquier momento el cegador vendrá. Y la pregunta es, ¿y qué somos? ¿Trigo o cizaña? Miren, muchas veces me han hecho esa pregunta. Padre, supongamos que yo soy una persona muy mala, muy mala, pero si en el último momento de mi vida yo me arrepiento, Dios me perdona y yo siempre respondo, en teoría sí, pero hay un problema. Me abren los ojos y me dicen, ¿y cuál problema, Padre? ¿Acaso Dios no es misericordioso, pues? Y yo les digo, claro que es misericordioso. El problema es el siguiente, ¿y cómo hace uno para saber cuál es el último momento de la vida? Porque allá tenemos un problema, porque no necesariamente uno sabe cuál es el último momento de la vida. Por ejemplo, una bala perdida en mitad de la frente no te dio tiempo para saber qué era el último momento de tu vida. Una muerte repentina, un paro cardíaco fulminante, un derrame cerebral, un accidente de tránsito, no te dio tiempo para saber qué era el último momento de la vida. Por lo tanto, lo mejor no es pensar de esa manera. Yo me arrepiento en el último momento de la vida. No es sensato. Primero, porque no sabemos con cuánto tiempo contamos. Puede ser mucho, puede ser poco y la muerte puede aparecer cuando menos lo esperamos. Y segundo, porque la muerte puede llegar al amanecer, como le ocurre a un bebecito recién nacido. Puede llegar a media mañana, como le ocurre a un niño. Puede llegar al mediodía, como le ocurre a un joven. Puede llegar a media tarde, como le ocurre a un adulto. O puede llegar al caer la tarde, como le ocurre a un anciano. Es más, puede llegar hoy mismo, puede llegar mañana, puede llegar la otra semana. No lo sabemos. Por lo tanto, no es sabio ni sensato aplazar la conversión. Y no podemos justificar nuestros pecados. No olvidemos que el tiempo para convertirlos, para cambiar de vida, para arrepentirnos, para enmendar el camino, para pedir perdón y para perdonar, es este tiempo. Ya luego, ya luego, no habrá tiempo. Y como no sabemos el día ni la hora en que vendrá el cegador, es decir, no sabemos ni el día ni la hora de nuestra muerte, pues es una necedad, una torpeza aplazar nuestra conversión. Por tanto, debemos de estar despiertos y vigilantes para esperar al Señor. Pero segundo, segundo mensaje. Jesús en este Evangelio nos cuenta cuál es la manera de actuar del enemigo. Y la manera de actuar es confundir, confundir. Por eso mezclan la cizaña con el trigo. ¿Para qué? Para confundirlas. Sí, el enemigo es experto en sembrar cizaña, es decir, es experto en sembrar confusión, es experto en el mezclar siempre la verdad con el error, en revestir el error con las apariencias y con los colores de la verdad y de esa manera seduce fácilmente a los que se dejan engañar. Y lo hace, como dice el Evangelio, cuando las personas duermen, duermen. Mis hermanos, al enemigo le encanta vestir el pecado, vestir la mentira, vestir la herejía, vestir la apostasía, vestir lo inmoral, vestir lo obsceno con los ropajes de la verdad. Y los que defienden los errores, lo impúdico y lo inmoral, pareciera que predicaran la verdad. Pero sus frutos son venenosos, tóxicos y dañinos como lo es la misma cizaña. Por eso es importante no estar dormidos y vigilar. Es muy importante no fiarse de las apariencias, porque aunque la cizaña se parezca al trigo, no es trigo. Y aunque el lobo se vista de oveja, no es oveja, es simplemente lobo. Y en su naturaleza, el lobo quiere engañar a las ovejas para matarlas. Y la cizaña, aunque se parezca al trigo, es venenoso. Pero la mayoría de la humanidad duerme. Muchos prefieren dormir, prefieren la indiferencia, prefieren la indolencia. Si no les importa que la inmensa mayoría de los países en el mundo, como a manera de complot, en todos sus planes de gobierno, consideran como de interés transversal. Aprobar el aborto, aprobar el matrimonio igualitario, aprobar la adopción de niños por parte de parejas del mismo sexo, aprobar la eutanasia, aprobar todas las perversidades morales que nos podamos imaginar. Y por más que la iglesia y sus ministros le griten al mundo, eso es cizaña, eso es cizaña. Muchos se porfían y se empeñan a creer que no es así, que lo que está creciendo es trigo. Hermanos, no nos dejemos confundir. El enemigo nos quiere presentar la cizaña como trigo. El enemigo nos quiere confundir. El enemigo nos quiere presentar el pecado, la mentira como algo bueno, verdadero. Arrodillémonos ante el Santísimo y acojámonos al amparo de la Virgen María y que Dios nos proteja en estos tiempos de oscuridad. Amén. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Señor, te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo. Descienda sobre ustedes y los acompañe para siempre. Amén. Nombre dulcísimo, senda de flores, tú eres refugio de pecadores. Los poros angélicos, tierra, alma mía.